O sea que a veces Dios va a desafiar tu fe, Dios te va a ponerle a hablar a cosas que no funcionan Dios te va a poner a hablarle a cosas que no tienen vida Dios te va a poner a hablarle a cosas que están supuestamente sin solución Y Dios te va a decir háblale y hay gente aquí que necesitan hablar a cosas Algunos van a tener que hablarle a su matrimonio, otros van a tener que hablarle a su finanza Otros van a tener que hablarle a sus hijos, otros van a tener que hablarle a la enfermedad Dios te dice háblale, aplaude a Dios, háblale Isaías 54 Isaías 54 versículo 1 al 3 Cuando lo tenga dígame amén Algunos están buscando, repito Isaías 54 verso 1 al 3 Mire lo que dice la palabra de Dios Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decimos Eso no se escuchó y decimos Amén Mire lo que Dios nos dice allí Regocíjate ¿A quién se lo dice? Oh estéril La que no da, no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Y Dios te dice iglesia hoy Ensancha Wow El sitio de tu tienda Y la cortina de que De tus habitaciones Sean extendida Y Dios te dice no sea escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas ¿Por qué? Porque te extenderá a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitará Las ciudades Asoladas Celebre esta palabra Celebrala Celebrala dando gloria a Dios ¿Dónde están los que me motivan hoy A darle una palabra? Los que vinieron a buscar una palabra De parte de Dios Diga gracias por tu palabra Señor Mire el tema Para que se siente Dígale al que está a su lado Ensancha el sitio de tu tienda Vamos Mire a alguien Y dígale Ensancha El sitio De tu tienda Tome su asiento Ese es el tema Ensancha el sitio de tu tienda Esa fue la palabra que Dios Puso en mi espíritu Para bendecir su pueblo Para bendecir su iglesia Quiero decirte Que el deseo de Dios Es que tu te ensanches Atienda El deseo de Dios Es que tu te desarrolle Que tu crezca Que tu te multiplique Y yo creo en un Dios Que multiplica Yo creo en un Dios Que bendice a sus hijos Yo creo en un Dios Que ensancha a su pueblo Aplaudia a Dios Porque esa palabra es para ti Te vas a ensanchar Aleluya Las obras del Señor Son maravillosas hermano Él hace las cosas Como Él quiere Y con quien Él quiere El Señor Es tan poderoso Que Él llama las cosas Que no son Como si fuesen Oiga esto Él llama las cosas Que no son Como si fuesen Por eso Jesús hablaba Un lenguaje de fe A cada problema Que se le presentó Que se le llevó A Jesús Nunca vio imposibilidades Cuando alguien Veía muerte Jesús veía vida Cuando le dijeron A Jesús La niña murió La hija de Jairo Murió Y Él cuando llegó Dijo La niña no está muerta La niña está dormida O sea que eso Es llamar las cosas Que Que no son Como si fuesen Lo mismo Hace el Padre El Padre Le dijo a Abraham Tú serás Padre de muchedumbre Tú serás Padre de multitud Pero Abraham No tenía Ni un solo hijo Cuando Dios Se lo dijo Y tenía varios años Teniendo intimidad Con su esposa Y no podía Tener hijos Pero Dios Lo veía Como un padre De muchos hijos Y lo puso En su imposibilidad Lo puso a soñar Como te va a poner A soñar a ti Dije que Dios Te va a poner A soñar a ti Dios quiere Que tú sueñes Ay Dios mío Quien me dice amén Dije que Dios quiere Que tú sueñes De hecho Dios dice Un sueño Puede ser un anhelo Un deseo De tu corazón No necesariamente Tiene que ser Que te acuestes Y te sueñes Con algo No un sueño También puede ser Un deseo Algo que tú anhelas Por eso dice La Biblia Deleítate en Jehová Y Él te concederá La petición De tu corazón Aplaude a Dios Eso va a pasar Con ustedes Aplaude a Dios Aleluya Así que vengo A decirte Que Dios quiere Que tú sueñes Y a Dios Le place Suplir Conceder Los sueños De nuestros corazones Oye Dios Dios se deleita Bendecirnos Darnos conforme Al deseo De nuestro corazón De hecho El Señor Profetiza Los planes Que yo tengo De ti Los pensamientos Que yo tengo De ti Son pensamientos De bien Y no de mal Agarra eso Agárralo Dije que Dios Te está diciendo Que los pensamientos Que Él tiene Acerca de ti Son pensamientos De bien Y no de mal Para darte el fin Que tú esperas Ahora la pregunta Es que tú Estás esperando Se me pusieron Medio serio Dios quiere Que tú esperes Algo ¿Entendiste? Dios quiere Que tú estés Esperando algo En expectativa De hecho Yo estoy esperando Algo Yo estoy esperando Un milagro grande De parte de Dios Le digo a Dios En mis oraciones Estoy esperando Que tú me sorprendas Y eso es lo que Quiero decirte A ti Que Dios Quiere sorprenderte Dios te va A salir Al encuentro Vine a decirte Que Dios Te va a salir Al encuentro Y Dios Te va a sorprender Cuando tú Menos lo esperes Dale un aplauso A Dios Aleluya Aplauden Algunos No sueñan Porque ven Sus imposibilidades Y algunos Hasta tienen Confesiones Negativas ¿A dónde Voy yo A llegar? Si no Tengo Quien me Ayude Si mi Familia Es pobre Bueno Quiero decirte Algo Que Dios No ve Tus Imposibilidades Para Dios Bendecirte No necesita Que tú Sea una Familia De posición Económica Para Dios Usarte Ni siquiera Tiene que ser Que tú Tengas Dones Y talento Porque los Dones Y talento Lo da Él Y escucha Lo que dice La Biblia Escucha Lo que dice La Biblia Que Él Convierte Los ríos En desiertos Y los Manantiales De agua En sequedales Oiga Él convierte Los ríos En desiertos Si Él Quiere Los ríos Los seca Pero dice Los manantiales De agua En sequedad O sea Que las aguas Si Él Quiere También Las seca Está aquí Me está Entendiendo Pero oye Lo que dice También Él vuelve El desierto En estanque O sea Que donde No hay agua Dios dice Quiero que haya agua Y cambia El desierto En estanque Dios mío Ay 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 Pastor Deme un ejemplo Bueno en una ocasión Jehová Clamó En Moisés Clamó a Jehová Perdón Y le dijo El pueblo No tiene agua Se le acabó El agua Y el pueblo Está sediento Y Jehová Le dijo Háblale a la peña Y ella te dará agua Eso es llamar Las cosas Que no son Como se fuese Porque donde Usted ha visto Una peña Dando agua Y menos Que Jehová Le está diciendo Háblale Donde usted Ha visto Que una peña Oiga Lo que pasa Es que este camino Es para gente Loca en el espíritu Si Dios te dice Háblale a la peña Háblale No cuestiones Señor Pero las peñas No oyen Dios no te mandó A cuestionarlo Dios te mandó A obedecerlo Gracias por ese grupo Que agarró esa palabra Jehová le dijo Háblale Háblale a la peña Y oiga lo que le dijo Y ella Te dará agua He aprendido Que en el mundo espiritual Las rocas oyen Hasta los huesos oyen Los montes oyen De hecho Jehová le dijo Ezequiel Háblale a los huesos Pero no dice Pero Jehová Los huesos oyen Háblale O sea que a veces Dios va a desafiar Tu fe Oye te estoy diciendo Que Dios va a desafiar Tu fe Dios te va a ponerle A hablar a cosas Que no funcionan Dios te va a poner A hablarle A cosas que no Tienen vida Dios te va a poner A hablarle A cosas que están Supuestamente Sin solución Y Dios te va a decir Háblale Y hay gente aquí Que necesitan Hablar a cosas Dije que hay gente Aquí que necesitan Hablarle a algo Algunos van a tener Que hablarle A su matrimonio Otro van a tener Que hablarle A su finanza Otro van a tener Que hablarle A sus hijos Otro van a tener Que hablarle A la enfermedad Dios te dice Háblale Aplaude a Dios Háblale Mira al que está A tu lado Y dile háblale Dile al que está A tu lado Por favor Ayúdame a predicar Dile háblale Que Dios te está Pidiendo que hable Te digo algo A veces no sucede Nada porque no hablamos Atiéndame Tu sabes porque a veces No suceden cosas Porque no hablamos Y tu sabes a veces Porque no hablamos Porque no tenemos fe Se le fue el gozo A alguno Un día yo estoy Viendo un video De un predicador Muy usado En Youtube Y en mi habitación Le digo Wow Señor Cuanto me gustaría Que tu me usara Plastificando muelas Eso soy yo Porque estoy viendo Eso y digo Wow cuanto me gustaría Ver ese milagro Y Dios me habló Y me dijo Tu sabes porque Yo no lo he hecho Yo me quedé Sorprendido Y digo Y porque Me dijo Porque tu no lo has Declarado Ay donde están Los que alaban a Dios Los que están entendiendo Si, si Vengo a decirte Que hay cosas Que no suceden Porque tu no hablas Voy para acá Vine a decirte Que hay cosas Que no suceden Porque tu no hablas Y Dios quiere Que tu le hables Así que Escúcheme Ese día Dios me desafió Dije Como Ah que yo no he Plastificado muelas Porque tu no lo has hablado Y digo No espérate En el próximo culto Voy a hablar Alguien alabe a Dios Y ese día Me tocó predicar En la iglesia Que pastoreo Y antes de predicar Le dije a los hermanos Los que tienen Muela con carie Prepárese Que Dios se la va A plastificar Nunca Dios me testigo Nunca había visto Ese milagro Y al final del culto Llamé a los que tenían Muela con carie Y para mi sorpresa Hay una hermana Que se llama Isabel de nuestra iglesia Que Dios le plastificó Dos muelas Ese día Y se la plastificó En forma de cruz Ella se quedó Maravillada Porque cuando llegó A su casa Que se miró La dentadura Tenía dos muelas Plastificadas En forma de cruz Y me llamó Pastor Venga a ver Y entonces Dios me dijo No te dije Que le hable Háblale ¿A dónde están Los que van a hablar? Por favor ¿Dónde están Los que van a hablar? Dile al que está A tu lado Háblale Ay Dios mío ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? Dile Háblale Dile al que está A tu lado Habla Que Dios quiere Que tú hables Háblale Él es el Dios De lo imposible Después de eso Pasaron Una cuantas Semanas Le dije Señor Y si vuelvo a orar ¿Qué tú haces? Me dice Vuelvo a hacerlo Ay Dios mío Digo bueno Yo voy a probar esto Pues yo estoy aprendiendo En este camino Volví a orar Pero ahora Dios Me sorprendió más Ese día Nada más Le plastificó A Isabel Pero la segunda Vez que oré Hubieron como Cuatro personas Con muelas Plastificadas De ado y de tremuela Y están ahí En la iglesia Y están en los videos También Entonces Dios Me mostró Que a veces No suceden cosas Porque no hablamos Te digo algo En el principio Dice la Biblia Que el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz ¿De qué? De las aguas Pero solo se movía Porque el Espíritu Estaba esperando Que Dios El Padre Hable Nada aconteció Hasta que Dios Habló Pero cuando Dios Dijo Sea la luz Ay Dios Mío El Espíritu Agarró Esa palabra Y creó La luz Está entendiendo Cómo es que Esto funciona Hoy el Espíritu De Dios Se está moviendo Aquí Pero hasta que Alguien no declare Una palabra ¿Dónde está ¿Dónde está Los que van a hablar Hoy? Los que van a hablar Los que van a profetizar Tú le vas a hablar Hoy Tú le vas a hablar Yo no sé Yo no sé A qué le va a hablar Pero Dios Quiere que tú Le hables Dios quiere que tú Hables Escúchame 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 iglesia En el principio El Espíritu El Espíritu de Dios Se movía Sobre la fa De las aguas Pero nada pasó Léalo Hasta que Dios Habló Sea la luz Cuando dijo Sea la luz El Espíritu Santo Agarró esa palabra Y creó la luz Pero dijo Dios Luego Sepárense Las aguas De las aguas Y el Espíritu Agarró esa palabra Y separó Las aguas De las aguas Y a las aguas Llamó mare Y a los secos Llamó tierra Pero nada Acontecía Hasta que Dios Hablaba Esto me enseña A mí Que para que el Espíritu Haga algo Alguien tiene que hablar Usted no se ha fijado Que Dios no sana Hasta que tú Oras por los enfermos Usted no se ha fijado Que Dios no liberta Hasta que tú Reprendes al diablo Y a los demonios Donde están Los que me están Entendiendo aquí Dios te dice Hoy no mire Tu imposibilidades Porque yo soy El Dios De lo imposible Y yo convierto El desierto En manantiales De agua Está aquí Y Dios dice Y la tierra seca En manantiales Si Él quiere La tierra seca La convierte En manantial Y dice la Biblia En el Salmo 113 7 Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo Sentar Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Él hace habitar En familia A la estéril Que se goza En ser madre De hijos Aleluya Me llama La atención Que dice Que Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Usted sabe A qué se le llamaba Al muladar Hay una puerta Que se le llamaba La puerta Del muladar Que era el lugar Por donde se echaba La basura Lo que no sirve Y dice Que Él levanta Al pobre Del muladar O sea Aquel que está Recogiendo basura Que anda En los basuderos Buscando qué comer A Dios le place Y coge uno de esos Y lo sienta Con un príncipe Y uno dice Pero Dios mío Está aquí la iglesia Así que No le digas A Dios Padre Pero yo no sé Cómo es que tú Lo vas a hacer Usted no tiene Que entender Cómo es que Dios Lo va a hacer Solo creer Que Dios Lo va a hacer Él tiene la manera De cómo conectarte Con la bendición Que tú estás esperando Dale un aplauso A Dios Porque eso va a pasar Aleluya Así que El Señor Le dijo a Isaías Háblale a la estéril Me llama esto La atención Que en estos pasajes Que leímos El Señor Le dijo Háblale a la estéril A la que no da luz A la que no daba luz Y oiga lo que El Señor le dice A la que no daba luz Dile que levante canción Y que dé voce De júbilo No ha dado a luz No está embarazada Y Dios le dice Dile que levante canción Y que dé voce De júbilo Lo que Dios está diciendo Dile que celebre Pero Señor Todavía no estoy embarazada Sí pero celebra Señor pero todavía No tengo el novio Bueno pero Dios Te está diciendo Que celebre Porque te vas a casar A veces no compras El vestido Porque no tiene el novio Y si Dios te manda A comprar el vestido Que vas a hacer Cógelo Ay Dios mío Estoy hablando Con la soltera Ahora Hablé con alguna Soltera que están Por ahí Habrá alguna Si Dios te dice Cómprate el vestido Cómpratelo No empiece a decir Pero Señor Señor pero Que yo no tengo El novio Dios te está preguntando Eso Cómpralo Diga conmigo Compre el vestido Lo que Dios Está diciendo Empieza a actuar En fe Empieza a celebrar Lo que Dios Le dice a Isaías Háblale al estéril Y dile que dé voce De júbilo Que levante un cántico Lo que Dios Le está diciendo Al estéril Celebra Lo que voy a hacer Contigo Porque más serán Los hijos De la despreciada Que la de la casada Oiga lo que Dios Se atreve a profetizar La que era estéril Va a tener más hijos Que la que estaba casada Ese es el Dios Que yo conozco Que Él lo hace Con quien Él quiere Y donde Él quiere Aplaude a Dios Ahora Aplaude Aleluya Da gloria a Dios Así que si a Él Le place Puede hacer En un momento En un instante Que tu situación Cambie No importa La situación Que tú estés Atravesando O la enfermedad Que tú tengas Dios no Dios no está Limitado a nada Él solamente Tú sabes lo que Dios Está buscando Entre nosotros Fe Porque lo único Que al Señor Le maravilla Es cuando encuentra Alguien que tiene fe Leyendo la Biblia Descubrí Que a Jesús No lo sorprendían Los milagros Jesús no hacía Una algarabía Cuando un ciego Se sanaba Nunca encontré Que Jesús celebraba Cuando un cojo Se levantaba No encuentro En la Biblia Que Jesús mandaba Celebrar Cuando un leproso Era limpiado Ni siquiera Celebró Cuando resucitó Muerto Porque él sabía Que podía hacerlo Y si él sabe Que lo puede hacer Que es lo que va A celebrar Es lo que se gozaba Era haciendo bien Pero le voy a decir Que era lo que Maravillaba Al Señor En la Biblia Lo único Que encontré Que se maravilla El Señor Es cuando haya Un hombre O una mujer De fe ¿Dónde está ese? Levántame la mano Dame una señal De que tú estás vivo Mueve la mano Dime algo Para saber Que le estoy hablando A la iglesia Correcta ¿Dónde están Las mujeres de fe Aquí? ¿Dónde están? Los hombres de fe ¿Dónde están? Dame una seña Pues déjame decirte Oh gloria a Dios Siento a Dios Aquí Ay mi alma Te alaba Ay gloria a Dios Oh gloria a Dios Mi alma Te alaba Yo estoy como el Señor Que me maravillo Cuando encuentro Una gente de fe Ayer mismo Me llegó una mujer Con cáncer En el seno Le digo ¿Qué tú tienes? Me dice Tengo cáncer En ese seno Y no me puedo Apretar Y le dije Mírame ¿Tú crees que Dios Me puede usar Para sanarte? Me dijo Sí Dije Pues Dios Te va a sanar Hermanos Cuando yo Haya una gente De fe Descubrí Que fe Más fe Es igual A milagro ¿Dónde están Los que tienen Fe aquí? Su fe Más mi fe Es igual A milagro Tú sabes Donde que se daña La cosa Cuando hay fe Y hay un incrédulo Porque la fe No encaja No se enlaza Donde hay Incredulidad Por eso Usted va a encontrar A Jesús Preguntándole A un ciego Cuando le dice Por favor Señor Quiero recobrar La vista Usted sabe Lo que Jesús Le preguntó ¿Tú crees Que yo puedo Hacerlo? Lo que Jesús Está buscando Es que Él declare Una palabra De fe Porque Jesús Sabe que puede Hacerlo Ahora Él creía Que podía Hacerlo Jesús Es otra cosa Por eso Jesús Le preguntó ¿Tú crees Que yo puedo Hacerlo? ¿Tú crees Que yo Te puedo Sanar? Y cuando Él dijo Sí Señor Le dijo Pues conforme A tu Fe Te sea Hecho Fíjese Él no dijo Conforme a mi Fe No Conforme a la Tuya Si algo Tú vas a Recibir Hoy No es conforme A la fe De otro Es conforme A la fe Abre la boca Dije Que conforme A la fe Tuya Dile al que Está a tu lado Es conforme A tu fe Que el Señor Lo va a hacer Así que me gusta Este pasaje De Isaías Porque el Señor Le dijo al profeta Háblale a la estéril A la que No daba A luz Y dile Que levante Canción Y que canción Voy a levantar Canción de alabanza El que tiene fe Empieza a alabar A Dios Dile que levante Canción Y que de voce De júbilo Hay gente Que le gusta Alabar a Dios Bajito hermano Pero cuando cae La unción A mí me gusta Alabar a Dios En voz en cuello Aquí no hay problema En que alabemos A Dios en voz En cuello Porque hay algunos Que le molesta Si tú levantas Alabo y dices Gloria a Dios Pero creo que Al único que le molesta Que uno alabe a Dios Es al diablo Donde está Los que alaban A Dios todavía Levanta canción De júbilo Puede dar gloria A Dios Iglesia Puede decir Aleluya Dios te dice Levanta la voz Y da voces De júbilo Lo que Dios Te está diciendo Celebra Lo que voy a hacer Contigo Empieza A celebrar Es más Yo estoy dispuesto Hoy a desafiar A alguno Aquí Si te voy A desafiar Usted debería Esta semana Comprarse Un vircocho Invitar Dos o tres Hermanas De fe Y decirle Ven a mi casa Que voy a celebrar Y que vamos a celebrar Tu cumpleaños No, no cumplo años Voy a celebrar El milagro Ay pero Ahí Ahí si me gustó Voy a celebrar Mi milagro Voy a partir Un bizcocho Voy a buscar Refresco Voy a invitar Dos o tres Hermanos De fe Y voy a celebrar Mi milagro Celebra 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 Y usted me diría Pastor ¿Y qué celebro? Bueno yo no puedo decirte Que tú quieres celebrar Porque tal vez El milagro que yo espero No es el milagro suyo Usted que tiene que decidir ¿Qué vas a celebrar? Lo importante Que usted celebre ¿Me entendiste iglesia? Tal vez la que está Al lado suyo Va a celebrar Algo diferente A lo que usted va a celebrar Porque tal vez La necesidad de ella Es que necesita Un papucho Alguien que la curruque Alguien que le diga Mi negra Mi cuchicuchi Alaba a Dios Pero tal vez Usted está casada Otra estarán casada Diría Bueno yo Ya yo tengo Mi cuchicuchi Esa es la necesidad De ella ¿Dónde está Los que le van a poner Nombre a su milagro? Ponle Ponle nombre A tu milagro En esta hora Ponle nombre A tu milagro Aplaude a Dios Porque le vamos A poner nombre Aleluya Pero a esta mujer Estéril El Señor Le dijo A través de Isaías Le dijo Comienza a celebrar Levanta canción Y da voces de júbilo Porque vas a ser Madre de muchos hijos Wow Ella tenía motivo Para celebrar Porque Dios Le está hablando A un estéril Y Dios Le está diciendo Vas a ser Madre De muchos hijos Lo que Dios Le está dando Es una buena noticia Vas a ser Madre Yo me imagino Lo contenta Que se puso Esa mujer Empezó a decir Se acabó Esta sequedad Se acabó Esta mortandad Desde hoy Vientre Empezó a tocarse Desde hoy Tú empiezas A crecer Vientre Estéril Desde hoy Eres fértil Yo me imagino Esta mujer Hablándole Al vientre Y como una mujer De fe Posiblemente Empezó a buscar Ropita Y empezó A decirle Al esposo Mira Búscame Una cuna Y a decirle Al esposo Vamos a preparar Otra habitación Para cuando llegue El bebé Por eso El Señor Le dijo A través De Isaías Viene Crecimiento Para tu casa Así que Ensancha El sitio De tu tienda Y las habitaciones Perdón Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas Lo que Dios Le está diciendo Prepare espacio Porque te vas A multiplicar Cuánto dicen Amén Cuánto dicen Amén Dios te dice Prepare espacio Que te va a multiplicar Te digo algo Los hombres Y mujeres de fe Antes de que El milagro ocurra Preparamos el camino Yo estoy En una locura Hermano Ahora mismo Yo tengo La iglesia En una locura Espiritual Porque estoy Embarazado De tres mil Miembros Pastor Y los hombres Se embarazan Bueno Yo estoy embarazado Y voy a parir También Pastor Si en el espíritu Se pare En el mundo espiritual Los hombres Paren ¿Quién Apoya? ¿Quién cree eso? Si, si Mi espíritu Mi vientre Está embarazado Estoy embarazado De una visión Que llevo Dentro Dios me reveló Dios me reveló Un crecimiento Acelerado Y Dios me habló De tres mil Miembros En una visión ¿Qué yo tengo Que hacer ahora? Porque no tengo Espacio para meter Esa gente ¿Qué hice? Compré un terreno Celebra 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 Mi gozo Celebra Mi bendición Que después Yo voy a celebrar La tuya Si usted va A Bella Colina Ahora Nosotros Recientemente Acabamos de comprar Siete mil Y pico de metro Y usted me diría Pastor ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Dios me habló De tres mil Gente ¿A dónde la voy A meter? Yo necesito Espacio Porque si no Tengo espacio ¿Dónde lo voy A entrar? Si dejo Que la bendición Llegue Antes de prepararme Se me va a crear Un problema Por eso Dios dice Antes de que te llegue La bendición Ensanche el sitio De tu tienda Extienda Las tiendas Refuerza Tus estacas Búscate un martillo Y refuerza Las estacas Porque te vas A extender A la mano derecha Y te vas A extender A la mano izquierda ¿Dónde están Los que me dicen Amén? Voy a terminar Por causa del tiempo Pero escúcheme Dios te está diciendo Prepara espacio Para los hijos Que vienen Prepara espacio Para los hijos Que te van a nacer Para que cuando Te lleguen Después no tenga Un problema De espacio Después no te Es estrecho Diciendo No cabemos Pero yo te lo dije Hay gente que espera El problema Para después resolver No Usted tiene que Primero Prepararse Para que cuando Llegue el problema Ya usted sepa Cómo va a solucionarlo Porque Dios Te lo está avisando Está aquí la iglesia Dale otro aplauso A Dios Termino con esto El crecimiento Trae incomodidad Escuche El crecimiento Trae incomodidad Todo el que va A crecer Hay veces que Dios Te incomoda Porque hay gente Que se acomoda Si hay gente Que se acomoda A lo estrecho Hay gente Que se acomoda A lo pequeño Yo espero Que no sea usted Pero tú tienes Que sentirte Incómoda Señor Yo quiero crecer Díselo Señor Yo me quiero Multiplicar Señor Yo quiero Ensancharme A como Javes Que le dijo Oh Jehová Si me diese bendición Y ensanchare Que Mi territorio Hay que pedirlo Y sabe lo que me dice La Biblia Y Jehová Le concedió Lo que pidió Como va a ser contigo Ve poniéndote de pie Como va a ser contigo Dios te está diciendo Hoy Dios te está diciendo Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas No seas escasa Lo que te está diciendo Es no te limites Amplía la visión Piensa en grande Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Hace espacio Porque lo que te voy A dar es grande Aplaude a Dios Lo que te voy a dar Es grande Te está diciendo Yo quiero orar Por aquellos Que tienen un sueño En su espíritu Si usted me dice Pastor Yo estoy soñando Y todavía No he visto Ese sueño Yo quiero orar Por ti Antes de terminar Yo quiero que Tú pase aquí Si tú me dices Pastor Hay un sueño Yo estoy como José Hay un sueño Dentro de mí Yo estoy soñando Yo voy hoy A dar voces De júbilo Yo voy Hoy a levantar Cánticos Cántico de gozo Cántico de celebración Porque Dios Porque Dios Te está diciendo Da voce Levanta canción Da voce De júbilo Porque te vas A ensanchar Vas a crecer Dios te está diciendo Voy a traer en ti Multiplicación Ampliación Crencimiento Ensánchate Solo necesita fe Lo demás Lo pondrá Dios Lo demás Lo pondrá Dios Lo demás Lo pondrá Dios Voy a tocar Con aceite Algunos Se puede usar De este aceite Que está aquí Los líderes Ven varón Ven varón Ayúdame a ungir Levante la mano Los que están soñando Los que tienen un sueño Yo no sé Cuál es tu necesidad Pero hoy yo me uno A tu fe Y llamo a la existencia Eso que estás pidiendo Solo empieza a dar gracia Vamos a adorar a Dios Vamos a adorar a Dios Porque algo va a pasar ahora Aquí hay cielos abiertos Aquí hay cielos abiertos Nosotros Nos unimos a tu fe Y te digo Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibe Recibe el milagro Es tiempo de ensancharte Es tiempo de recibir Lo que Dios te prometió No morirás Sin ver lo que Dios te dijo Era vaca tan ama La unción de Dios Hoy produce El milagro Recibelo Recibelo Era vaca tan ama Era vaca tan ama Recibe el milagro Sielva Recibelo Recibelo Recibe tu milagro Recibe el milagro De sanidad Santo Recibe el milagro De sanidad Ahora Ahora Todo dolor Se va Toda molestia Se va Toda opresión Se va Se va Se va Se va Se va Se va Era vaca tan ama Sielva recibe el milagro Sielva recibe el milagro El poder de Dios Está sobre ti Te entrego tu casa Te entrego tu familia Guerrera 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 El poder de Dios Está sobre ti Recibe el milagro Era vaca tan ama Era vaca Fuego 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 Era vaca tan ama Levante las manos Levante las manos Hay un milagro De sanidad En ti Sielva Dios me dice Que te va a sanar Hoy Santo Santo El poder de Dios Está sobre ti Para sanar Toda dolencia En tu cuerpo Le hablo a tus huesos Santo Le hablo a tus huesos Le hablo a tus tejidos En el nombre de Jesús Huesos Era vaca Ópera la hora Ahora 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 Era vaca tan ama Ma Era vaca Ve acá Levanta las manos Levanta las manos Yo me uno a tu fe Yo me uno a tu confesión Declaro en el nombre de Jesús Que verá lo que está soñando Declaro que en el nombre de Jesús Hoy Dios reaviva tus sueños Todo eso que se murió Todo eso que tú pensabas Que no lo iba a ver Dios me dice que no Lo vas a ver Lo vas a ver Ve acá Sielva Guerrera Ve acá Ve acá Levanta las manos Ve un milagro de sanidad Sobre ti Escúchame Santo El Dios que te salvó Es el mismo Dios que te sana Veo la mano de Dios sobre ti Para sanar Dios me dice Celebra tu milagro Dios me dice Da voce de júbilo Era vaca tan ama Da voce de júbilo Alábame Porque lo que voy a hacer contigo Voy a sorprender La ciencia médica Voy a sorprender Los Era vaca tan ama Era vaca Ahora Ahora Tejidos Nervios Células 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 Se han creada Ahora 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 Fuego de Dios Ahí está El fuego de Dios está sobre ti Recibe el milagro Ahora Ahora Hablo a tu vientre 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 Recibe Recibe Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Dígalo, dígalo Toda la honra Precioso Hijo de Dios Levanten todas las manos Aunque no le hayamos orado Padre gracias por estos milagros Me uno a la fe de tu iglesia Me uno a la fe de tu pueblo Te doy gracias por cada sueño Que hoy tú cumplirás Te doy gracias por cada milagro Que hoy tú vas a hacer Empieza a dar Empieza a dar gracias iglesia Dile yo te doy gracias Señor Vamos alguien dígale yo te doy gracias Por mi milagro Dígale no moriré Sin ver Lo que tú me has prometido Voy a celebrar Diga voy a celebrar Mi milagro Porque conforme a mi fe Está hecho Está hecho Yo lo creo Yo lo abrazo El milagro Hecho está Dígalo de nuevo El milagro Hecho está Dale un aplauso a Dios Aplauda a Dios Aplauda a Dios Aleluya Dios te bendiga iglesia Dios te guarde Dios te prospere Que la gracia El favor de Dios Este contigo Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga iglesia